Trabant, el coche del Este Más de 20.000 personas se reúnen cada año desde 1993 en el Festival Internacional del Trabant de Suico. Es un punto de encuentro para amantes del Trabi y chalados de los coches. Un lugar para ver y ser visto, comprar, vender y para recortar detalles de la antigua República Democrática Alemana. Pero poco faltó para que este coche no existiese. Desmantelaron la fábrica casi por completo. En Suico las fábricas estaban vacías y no sabíamos si volveríamos a fabricar coches en ellas. Teníamos que hacer algo para salir de aquella situación desastrosa. Dependíamos por completo de nuestros propios recursos. 1945. En la Alemania soviética hay un cambio social y político radical. Todo lo no destruido durante la guerra es confiscado por la Unión Soviética como compensación. La falta de maquinaria hace que se detenga la fabricación de coches en Suico.